hola gente estamos en un nuevo vídeo estamos en una reacción al tema de cancerbero y bueno gente que estoy viendo una cama tendida es un milagro debes de darle like bueno gente hasta acá escuché el tema de cancerbero lo estaba grabando desde la cámara y se me quedó sin pilas acá hasta la mitad estaba haciendo un tema maravilloso gente especiales pero no tengo problema en decirles que sí que lo escuché hasta acá de acá para adelante todo para adelante no escuchamos nada más pero bueno gente prefiero ser sincero y decirle decirles antes de escucharlo hasta ahí y decir que lo voy a reaccionar por primera vez soy sincero eso se merece un like poco lo hacen y bueno gente ya saben desde acá desde la mitad para adelante no escuchamos nada o sea no no sé nada y esta es la segunda vez que voy a escuchar la primera mitad estaba haciendo maravilloso amigo saben podría poner la cámara la parte y luego editar con ésta la segunda parte y combinarla pero es demasiada edición no quiero editar tanto prefiero decirle y listo hipócritas que quieren darme la mano para después joderme y verme muerto hasta allá en quien voy a confiarse al final siempre te dan la misma señal falsos lobos disfrazados de cordero me asfixio en la mentira que ha inundado el mundo entero a causa de golpes certeros que me han hecho experto y me mantienen despierto en estos caminos ficticios en donde cada quien busca su propio beneficio en este precipicio tantas conspiraciones donde engaños más mentiras son iguales que me han hecho a traiciones a traiciones malditos traidores que por impostores me toman el pelo me hacen de hielo sin sangre en las penas ya que a duras penas yo he sobrevivido a veces dando heridas y otras veces siendo herido lleno de record pero igual sonrío ya que no confío ni en aquel reflejo en que miro al espejo confiar en el prójimo no sirve de nada porque de todas todas tratan de dar puñaladas la suerte está echada sobre la mesa te canta y expresa y en un día fue indefensa ahora va en busca de su presa sorpresas que te da la vida ya que la verdad siempre sabe lucida aunque viva escondida viva escondida en quien confío en quien confío en quien confío que entrada hipócritas que quieren darme la mano para después joderme y verme por todas las callas en quien voy a confiarse al final siempre te dan la misma puñalada hipócrita hipócrita se quieren darme la mano para después joderme y verme muerto basta ya en quien voy a confiarse al final siempre te dan la misma puñalada yo te pido de cora que me vaya saqueando de este infierno yo no quiero en palabras falsas me hablan en barro y no se cansan en ti yo devoto tu a mi confianza vamos a hacer una alianza mientras avanza la crítica que habla y no se cansa yo no soy quien para andar juzgando personas de ustedes saben que un clavo saco otro clavo y el mas bravo se encuentra en la tumba postrado yo no quiero ser rechazado golpeado ni maltratado gracias a los que están a mi lado a los que me han apoyado y el que me desea mal que pere sentado un discípulo vendía a su amo con un beso en la mejilla pero a mi no me harán lo mismo primero paso en hojilla hipócrita agua mantequilla dale a suquilla pa despues darle beber venero en este mundo exeno es lleno de firas salvaje mi defensa contra caras doble no podrán engañar a este hombre jay comacolo es mi nombre si podritas que quieren darme la mano y joder mi muerto jay comacolo es mi nombre mi defensa contra caras doble no podrán engañar a este hombre jay comacolo es mi nombre si podritas que quieren darme la mano y joder mi muerto verme que se que asi van a obtener mi puesto apueto que dices de mis amigos por eso es que la lengua es el castigo del cuerpo me llenan de ira basta de mentira esparso que me miran mal y de frente me admiran me llenan de ira basta de mentira doble cara a vida ya conoces la salida yo grite mas hipócritas que quieren darme la mano para después joderme y verme muerto basta ya en quien voy a confiarse al final siempre te dan la misma puñal ah 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 este lo increíble del mar voy a ser sincero can servero me encanto como la puta madre me encanta can servero el tipo ese con la voz el coro increíble amigo luego está ese que no sé el nombre que me pareció bueno me pareció bueno nomás sinceramente sentía que no estaba a la altura del tema sinceramente mira que esto es mi opinión y bueno gente decir que me gustó el tema pero está aquel no tuvo a la altura para mí y bueno gente espero que les haya gustado no olvides suscribirte darle like y recordar que si estás aquí es porque el rap nos unió